Hola, 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 este, buenos días o buenas tardes, yo me acabo de levantar hace rato, pero bueno, este, la cosa es de que hoy es día lunes, día lunes, este, dicen que los lunes es de día que da más flojera, ¿verdad? Porque va a empezar uno la semana, pero tuve que venir al banco porque ya ayer no nos alcanzó a ir al banco, tuve que fui a una tienda y luego después fuimos al aeropuerto a recoger a mi hija, total de que se nos hizo tarde, bueno, y ahora tenía que venir al banco a depositar porque tengo que hacer algunos pagos y este, pero me acordé que hoy es el último día para pagar el gas, entonces, bueno, me vine a hacer el pago del gas, pero la persona que estaba en el mostrador me dijo que no podía hacer pagos yo en efectivo porque mi nombre no estaba en el contrato y le dije, pero eso está bajo el nombre de mi esposo, dice, ok, quieres que dame tu número de teléfono, entonces ya le di mi número de teléfono y dice, no, es que tu número no está en el sistema, dije, ok, pues está tal vez el número de mi esposo y ya le di el número de mi esposo y luego dice, sí, pero si tú quieres volver a venir a hacer un pago en efectivo, tienes que estar en el sistema, quieres que te ponga en el sistema y le dije, ok, va a tardar, tienes tiempo, le dije, sí, entonces por eso me entretuve y ya me puso en el sistema y ya dice, ahora sí ya estás en el sistema para que puedas volver, si gustas, otro día volver a hacer pago en cash y ahorita ya me voy para la casa porque ya es tarde y hacer lo que sigue porque tengo que ir a la escuela y no he estudiado nada, Dios mío, nos vemos. Ay, pues tengo que hacer, oh no, no, ya no tengo que hacer paradas, no, no me acordé, estaba pensando, me quedé muy pensativa porque ya tengo que irme derechito a la casa y hacer esos palos. Bueno, luego nos vemos, ¿qué creen? Porque esto está muy concurrido, el tráfico hoy está muy concurrido porque todo el mundo va a trabajo, salen de la escuela, van a la escuela, nos vemos. Bueno, pues ya regresé, ya hice mis pagos, ahora les quiero compartir así rapidito lo que voy a hacer de comer pero esto no va a ir dentro de mi otro canal, ¿ok? Solamente les quiero compartir y fíjense que compré este filete y nada más se mete al horno, ¿verdad? Voy a hacer un arroz integral, voy a hacer este filete y posiblemente para completar también estaba revisando mi freezer que tenía estos sticks también de filete, pero como están más delgaditos este toma menos tiempo entonces voy a poner primero este horno en una charola con un papel encerado y después de unos minutos que esté aquel en el horno voy a meter unos cuantos sticks para completar y voy a hacer... tuve que ir a la tienda de carrerita pero voy a hacer el arroz integral, mi nuera me regaló este arroz, miren y lo voy a hacer... tengo muchísimo que no hago arroz integral porque en realidad se toma mucho tiempo para estar alrededor de... si el arroz regular se toma como 20 minutos para estar este se toma un poquito más del doble de tiempo entonces tiene que coserse a temperatura bien bajita entonces miren, vamos a estar haciendo una taza bueno, para este arroz yo lo voy a hacer como si fuera tipo arroz rojo arroz mexicano, ¿verdad? pero lo voy a hacer con arroz integral, no arroz refinado, arroz blanco entonces una taza de arroz le vamos a agregar agua mucha gente dice que una taza de arroz tienes que agregarle lo doble de agua, ¿verdad? disculpe que me atraviese aquí entonces le vamos a agregar dos tazas de agua, ¿ok? dos tazas de agua y de una vez prendemos prendemos la estufa vamos a prender a temperatura alta para que se vaya a calentar entonces este... otra taza nos falta otra taza pero yo opino que por aquello como se va a bajar a reducir la temperatura, ¿verdad? entonces este grano así lo tendríamos que hacer si fuera arroz regular, ¿verdad? arroz blanco pero como es integral entonces le vamos a poner otras dos tazas de agua porque se va a tomar el doble de tiempo, ¿recuerdan? entonces le vamos a poner otras dos tazas de agua y vamos a esperar a que se caliente esto y ya cuando empiece a hervir vamos a reducir la temperatura a bajito para que se cueza despacio porque no queremos que el agua se consuma y luego resulta de que se nos seca el agua y no se coció el arroz, ¿verdad? bueno, este... ya cuando esté el arroz casi listo le voy a agregar sal miren, aquí está la sal nor suiza y casi como unos 5 minutos antes de apagar el arroz le voy a agregar la mitad de estos vegetales este... son vegetales congelados a mí me gusta utilizar mucho estos vegetales porque vienen ya precocidos entonces son muy prácticos y... después... antes... cuando ya el arroz esté listo antes de agregar todo esto le voy a poner la mitad de esta barra de mantequilla pero primero vamos a esperar a que se cueza el arroz ¿ok? entonces si ahorita son las... no sé... las 2 de la tarde a las 2.45 más o menos va a tener que estar listo nuestro arroz ¿ok? bueno, de todas maneras hay que estarlo checando para que el agua no se vaya a consumir y resulta de que el arroz se nos reseco ¿verdad? porque todas las estufas son diferentes entonces luego regresamos a ver cómo nos va y... bueno, les digo que esta es mi cara cara lavada no me apena decirlo este... no me gusta arreglarme la cam... arreglarme la cara, maquillarme hasta que voy a salir a algún lado por ejemplo a la escuela, mi trabajo, cosas así pero como fui repentinamente nada más a hacer los pagos pues no necesito arreglarme para nada porque nada más ando rápido, rápido, rápido y... pues... no sé por ahí dicen que para qué me complico tanto la vida ¿verdad? pero... que yo siempre ando escarbando buscando cosas que hacer pero a mí me encanta y bueno, esta es una de las cosas que como que estoy descubriendo que me encanta hacerlas ya me está encantando hacerlo entonces luego nos vemos él es Snow y a él le fascina que lo peinen ¿verdad, Snow? ¿que te gusta que te peinen? ¿eh? ¿sí? pero... tengo mucho trabajo, Snow tengo mucho trabajo ajá tengo que ir a hacer tarea, ¿ok? ¿sí? bueno ya no te voy a peinar, ¿eh? ya acabamos ya acabamos ya acabamos ¿ok? mira qué bonitas olejas ¿váis, Snow? ¿no? 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 ¿por qué estoy triste, guagua? ¿eh? ¿let's go, guagua? ¿let's go, guagua? ¿let's go, guagua? ¿sí? ¿let's go? no te creas no vamos ok miren ahí ya transcurrieron 35 minutos ok vamos a checar el arroz ¿cómo va? a ver si se puede ver miren este ahí va ya ahí la lleva ya le queda un poco de agua entonces ahorita es el momento de agregar los vegetales ok dijimos que le vamos a agregar la mitad ok más o menos esto es la mitad del paquete ok y se lo pegamos aquí nos vamos a ayudar con una chuchara los vegetales queden por todos lados ok le vamos a agregar el norcisa le vamos a agregar una cuchara o peteadita y de sal le vamos a agregar media cucharita porque el norcisa ya tiene ya tiene sal pero vamos a utilizar una cuchara limpia está pegadita entonces vamos a usar más o menos esa es media cucharita miren esa y otro poquito ahí así media cucharita así y tapamos y mezclamos el arroz no se tiene que estar menier menier pero vamos a incorporar todos los ingredientes porque si no mezclamos bien el norcisa se va a quedar en un solo lugar esperemos que todo todo sepa verdad lo vamos a dejar ahí otro ratito ok luego regresamos hoy se me olvidó mencionarles este para la sopa yo les dije que la íbamos a hacer para el arroz íbamos a hacerla como si fuera arroz rojo entonces se me olvidó mencionarles que le vamos a poner tomate tomate rojo dos tomates rojos medianitos y un cuarto de cebollita ok y eso lo vamos a guisar lo podemos guisar con la misma mantequilla y eso se lo vamos a incorporar a esto unos cinco minutos antes de apagar ok luego regresamos antes de que se nos vaya a quemar más la mantequilla le vamos a agregar aquí el licuado le vamos a poner al vaso un poquito de agua ok solamente un poquito lo vamos a dejar está a temperatura alta ok pero lo vamos a dejar que se guise un poquito y este vamos a a revisar nuestro arroz este arroz pues no lo deberíamos de estar destapando y destapando ¿verdad? pero mejor vamos a esperar cuando le pongamos eso ok ahí ya le agregamos el tomate y la cebollita con ajo molido ¿verdad? bueno lo vamos a esperar a que se consuma y ya va a estar listo nuestro arroz le faltan como siete minutos le voy a aumentar un poquito la temperatura para ayudar a que se resuma un poquito el agua ok luego regreso ¿estás a gusto de la panza bien rino hola pues ya llegué de la escuela ahora sí fui a visitar a mi nieta a mi hijo a mi nuera estaban ahí en casita y preferí venir aquí a esta mañana me invitaron a ir a su lado pero no yo quería comer de la comida que había cocinado miren ese es el final se me antojaba tenían postrulli ellos pero no les me antojaba comer lo que había cocinado así que preferimos venir y cenar acá comer un cafecito afuera está haciendo frío entonces pues vamos a comer provechito a los que vayan a comer ahorita y nosotros vamos a comer o a cenar para muchos es cena para otros es comida ¿verdad? depende de donde vivas depende de les quería decir que el arroz quedó rico solamente que se me pasó un poquito de agua honestamente y que al momento de licuar la cebolla y el tomate le agregué como media taza de agua pero todo estuvo perfecto la cocción 45 minutos o sea todo lo demás solamente que al momento de licuar todo le agregué más agua y eso se me alregue el arroz pero lo que podemos hacer es de la misma agua que se agrega reservar poquita y licuar el tomate de la cebolla y ya agregar solamente el agua que les dije antes está rico bueno mira estos chilitos mira y Silvia Gómez los mandaron de Tioca con mi hija con mi hija están muy ricos estos chilitos son unos de mis favoritos miren con todo con fijo les repito con una torta con enchiladas con lo que quieras de mi pueblo son muy famosos esos chiles yo no sé solamente se dan como en Jalisco que no han visto en otros lugares no es habanero ese chile ni manzano o sea ese chile llama el chile bola pero no sé que la variedad de chilito sea pero está muy rico de la manera que lo curten ahí en mi pueblo nosotros también curtiamos ese chile poníamos hasta una tonelada de chiles que bien una tonelada una tonelada es demasiado bueno bueno en realidad eran como unos diez costales unos diez costales de esos chiles cada temporada de primavera a verano poníamos nosotros teníamos el vinagre mis cojillos poníamos el vinagre así que el vinagre de piña y lo poníamos y este así eso hacíamos teníamos mucho trabajo poníamos a nuestros hijos a que nos ayudaran a picarle o a cortarle a algunos les cortamos el cabito algunos lo cortamos aquí para que por ahí entrara el vinagre y a otros le picábamos por un ladito dependiendo si queríamos que estuvieran rápido le picábamos si queríamos que estuvieran para después le cortábamos el cabito y pues poníamos vinagre zanahorias orégano o ajos pelábamos muchos ajos todo requería de de trabajo se tenía que limpiar el orégano que no tuviera palos o tal tipo de hierbas pelábamos los ajos hacíamos eso con los chiles o sea teníamos ocupábamos sal ocupábamos con recipientes grandes comprábamos botes grandes y llenábamos vitroleros transparentes y así poníamos a a a a a a en un mes estaban los primeros y se nos vendían muchísimo 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 hacemos mucho negocio en nuestro pueblo una cosa otra y otra bueno bueno las personas que son de México de nuestro pueblo ellos nos conocen algunos las personas adultas porque ya hay mucho jovencito que no que no no saben quiénes somos pero los que son más o menos de nuestro lado más grandes o así si saben que vendíamos cena vendíamos los burros más grandes de tocar el peche y yo creo que hasta ahorita no hay nadie que venda burritos creo que alguien dijo que si vendían burritos pero estaban como la mitad de grandes de los de nosotros pero que no sabían igual pues sí eso es cuando llegué de la escuela vi que mi perro se había vomitado tenía yo un bonsai que me regaló una comadre un bonsai de artificial y ya ven como tenía las ramitas y luego las camitas de hojas para acá para acá para acá arriba ok y cuando me dijeron que fue a México y usted me dijo mamá que me olvido de dar decirte el perro se comió tu árbol que si el perro se comió tu árbol y pero van a creer que apenas está vomitando ayer vomitó y vomitó eso y van a decir estás comiendo que no se estás comiendo pero pues eso ya fue hacer raro tuve que limpiar con cloro y con todo bueno pero ahora otra vez y aventó los plásticos los pollajitos no ese perro es muy cuando está de que no hace ejercicio que no camina nada más está ideando cosas para hacer travesuras yo no sé que se le figuró se lo comió por eso es bueno mejor ejercitar los perros primero que good night good night James buenas noches a todos pero bueno yo no voy a ser como las demás I'm sorry no me retraigo de lo que dije ok yo se lo voy a borrar este pero buenas noches ya hasta la próxima vez que volvamos a ver hacer un un vlog no sé cuándo verdad este pero cuando haya oportunidad nos vemos es que cada día me está gustando más hacer más vlogs adiós bueno pues me despido aquí verdad ya es un poco tarde hace rato que terminé todo mis hijos ya se fueron a acostar yo me quedé aquí porque estaba este pasando unas fotos a google drive para limpiar mi ipad porque está todo saturado entonces ya no puedo grabar nada porque lo tengo que limpiar tengo que quitar algunas cosas y otras tirarlas a la basura y bueno eso es cuestión de un poquito de tiempo pero ahí la llevo para volver a utilizar mi ipad ahí les encargo cuídense mucho voy a hacer estaba pensando en hacer como un story time de verdad así como que de cuando nos venimos para acá para Estados Unidos nosotros hoy estuve platicando con mi maestra de inglés y este ella me ayudó mucho me escuchó principalmente me dedicó tiempo y estuvimos pues compartiendo verdad compartiendo un poquito de su historia de mi historia de mi lucha de mi progreso de mis temores de las cosas que hemos junto con mi esposo mis hijos hemos sacado adelante y bueno pues si es verdad a pesar de que hemos comenzado desde cero varias veces y aquí estamos echándole ganas verdad echándole ganas y pues no nos vamos a rendir vamos a seguir adelante y yo voy a a seguir en lo que yo en lo que a mi me gusta hacer verdad entonces pues bueno eso estaba pensando porque mucha gente principalmente la gente donde yo vivía pues de repente dijeron me imagino no sé a mucha gente le estuvimos avisando antes ya venimos para acá para Estados Unidos nos vamos a ir nos ofrecen un restaurante y bla 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 cosas así pero la verdad no saben bien mucha gente no lo sabe entonces estaba pensando que a lo mejor haga un blog referente a eso tal bueno pues bueno aquí me despido cuídense mucho y luego nos veremos en otro blog y no sé no sé disculpenme este ya estoy un poquito cansada disculpenme este tomé agua me acabé una botella de agua entonces este pues los dejo hasta la próxima ahí no se olviden por favor denle un share un like y compartan 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 mis videos enciendan la campanita para que youtube les notifiquen cuando haga un video bueno yo no pierdo las esperanzas de algún día de poder llegar a mucha 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 gente este ese es mi deseo verdad y no me importa tener que estar trabajando duro no me importa tener que hacer muchas cosas lo que tengo hay que hacer pero para conseguir mi sueño bueno pues hasta la próxima bye bye bye